Buenas tardes, Lina y Lucio. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo ha sido eso, Lucio? Bueno, pues tú lo has dicho, en este vídeo está todo grabado. Juan nos llamó para hacer unas declaraciones, dijo una frase y murió en mis brazos. Impresionante. ¿Qué impresión tenías tú sobre Juan Cuervón? Pues mira, yo creo que era un hombre... muy interesante. ¿Y tú, Lina, coincides con esa impresión? Yo creo que era un hombre... un gran hombre. Tadeo Canorea, ¿desde cuánto tiempo conocía usted a Juan Cuervón? Yo era Paquito del Sol, de niño, el monaguillo. Juan Cuervón interpretaba al torero. ¿Pero mantuvieron ustedes la amistad a lo largo de los años? Sí, desde que nos ayudó a fundar los Amigos de la Fe y lo Milagroso. ¿Una de esas de tantas sociedades de ayuda mutua de las que él era mentor? Una sociedad de fraternidad y amor. ¿Jesús Peña, también actriz y amiga? ¿Qué puede decirnos usted de Juan Cuervón? Hace muchos años fuimos novios, pero me dejó. ¿Y usted? ¿Su nombre es...? Juan Luis Batet. Fotofóbico. Además, padezco de acorfobia. Pertenezco naturalmente a la sociedad de las fobias. ¿Y usted? ¿Quién, yo? Bueno, yo pertenezco a la asociación del pulmón negro. ¿Y ese cigarrillo que tiene usted en la mano ahora mismo? Bueno, no los entiendo. Estamos todos un poco nerviosos. Hemos perdido a un amigo. Un gran hombre. Ejemplar con su familia, la que ponía por encima de todo y ejemplar con la sociedad. Y nosotros, nosotros y todos los socios, estamos dispuestos a continuar su mensaje de fe en el futuro. ¡Gracias! 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 Gracias.